Muy buenas a todos en este nuevo vídeo. Os traigo un nuevo unboxing, en este caso una moneda que me he llegado por carta certificada hace unos días, ya estuve jugando con ella, pero bueno, os la traigo para que la podáis ver conmigo. Así que nada, comencemos. Vamos a ver conmigo. 84. Si os podéis fijar, o sea, bueno, si os fijáis más bien en la fecha, os fijáis el 4. El 4 está como remarcado, ¿no? Como si hubiera una doble fecha. No sé cómo se dice ahora correctamente, pero bueno, es posible que debajo de ese 4 hubiera una fecha anterior o que hubiera... no sé cómo, la verdad, es que no sé cómo se dice bien el tema este. Pero bueno, que hay un detalle ahí en la fecha que es visible. También, la moneda no está en lo mejor de las conservaciones. Tanto lo podéis ver por esta cara como en la cara anterior. Si os fijáis, es una moneda que, bueno, tiene cierto desgaste. Eso también da la razón al precio por la que la compré. Pero bueno, es mi primera moneda de 8 reales de cualquier país, entonces, bueno, pues me hizo ilusión poder conseguirla. Y también, si os fijáis, ya no vuelvo a perder... ya volví a perder mi indicador preferido, que es el dichoso palillo. Así que voy a usar la tapa de un bolivic. Fijaros, ¿veis este detalle que está aquí? Es como estas rayaduras, digamos. Ese detalle, este detalle de aquí, en el otro lado también tenía unos pocos. Fijaros. Esto de por aquí. En las monedas de 8 reales, sobre todo las monedas de 8 reales de... de Carlos IV, por lo tanto, seguramente, las tengáis visto, muchas veces se encuentran con una cantidad de marcas chinas. ¿Por qué? Porque los chinos empleaban estas monedas de plata en, bueno, pues en su comercio. Y digamos que para ellos darle un valor, o bueno, para ellos entenderse, pues hacían esas marcas. Y yo no estoy seguro si en este caso esas marquitas que hay todo por ahí, si son efectivamente marcas de... bueno, de este detalle, de esta curiosidad que sucedía con ciertas monedas de plata. No estoy seguro por el tema de la diferencia de fechas. Entonces, yo conozco el tema de esas marcas chinas en las monedas de Carlos IV. Pero claro, Carlos IV acabó subruinado a principios del 1800. Después vino su hijo, Fernando VII. Y claro, pues aquí estamos con una moneda que ya tiene 80 años de diferencia. No estoy seguro. Tengo valor a esa posibilidad, pero bueno, no estoy seguro al 100%. De todas formas, sean marcas chinas o no, como os acabo de decir, es mi primera moneda de 8 reales, estoy bastante contento con ella. Y nada, no os doy la vara con nada más, la verdad. Es bonita, es grande. Fijaros, tengo una moneda de 12 euros por aquí. A ver... Digo, para que os hagáis una idea, fijaros el tamaño. A ver, un poquito más. O sea, otra. Es interesante, es bastante plata. Supongo, no lo sé exactamente ahora, podría mirarlo, pero haría el vídeo un poco más largo. Creo que son más de 20 gramos de plata, no te debería decir. Y bueno, no os doy la vara con nada más, que total, es solo una moneda. Más vale que el vídeo quede cortito, que si no, os voy a aburrir. Y nada, pues hasta aquí todo. Nos vemos en el siguiente vídeo.